Anda, anda, para arriba, para arriba. Más que un deporte para estos niños, el fútbol se ha convertido en un espacio para correr en libertad, para hablar con otros en su idioma y hacer nuevos amigos. Es la liga de fútbol A3FC, conformada por decenas de niños inmigrantes recién llegados a Nueva York. Una niña, los faltan los dos. Algunos con más experiencia en el balompié, como Juliana, que llegó hace seis meses de Venezuela con su mamá y su hermano. Precisamente llegaron a Estados Unidos en busca de cumplir su sueño. Pensé que llegar aquí era una mejor oportunidad para iniciar en el fútbol una carrera más profesional. Apenas como por decirlo de alguna manera se están adaptando, ¿sí? Y ellos pues también ponen de su parte porque ellos son muy sociables. Y es que todos están aquí tras una larga travesía que para muchos aún continúa porque viven en albergues de la ciudad. Y adaptarse al cambio no ha sido fácil. En el principio cuando ellos llegan, muchos de ellos no tienen zapatos, muchos de ellos se ven en la cara que tienen mucha ansiedad, mucho miedo. Porque ellos han visto a los padres de ellos llegando a país, a país y la gente lo rechazan. Nosotros lo recibimos con una sonrisa y le decimos a ellos bienvenido. Power Malú de la organización Artistas, Atletas y Activistas es quien recibe a las familias migrantes en la estación de autobuses en Manhattan. Junto a Thalia Landesberg, una adolescente de 16 años, amante del balompié y voluntaria de la organización, iniciaron prácticas gratuitas. Sabía que quería ayudar a través del fútbol y le di la idea Power. Otras entrenadoras voluntarias se han unido al proyecto. Es mi pasión y entiendo que puedo enseñarles aunque sea algo a ellos. ¿Cuántos niños están participando? Aquí tenemos 45 niños que están participando. En esta área tenemos los niños de 3 a 4, en la otra tenemos de 5 a 9 y en esta tenemos de 10 a 14. Son tres canchas. Un espacio que también ha unido a las madres migrantes. Aquí Airada Ferrera ha encontrado nuevas amistades de quienes pasan por la misma situación, mientras le echa porras a su hijo Dylan de 10 años. Él feliz, mami, mira, ya vamos a ir a jugar el sábado, tenemos que coger esta ruta, esto otro. El programa solamente duraría tres meses, pero les ha funcionado de una manera tan positiva que han decidido extenderlo hasta inicios de este verano. Les ofrecen comidas, uniformes y transporte. A través de donaciones del público es como la organización costea la renta de las canchas. Para estos niños, el fútbol les ha cambiado la vida. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.